... ¿Qué tal amigos? Mil gracias por permitirnos llegar también hoy hasta sus hogares. En nuestro afán de dar a conocer a los más antiguos artistas de Yeromal, hemos realizado una maratónica labor por estos días. Gracias. Contactamos en la ciudad de Medellín a dos artistas yarumaleños. Se trata de los maestros José Velázquez Velázquez y José Correa Bernal. El mérito de estos artistas radica fundamentalmente en que el señor José Velázquez Velázquez integró hace bastantes años acá en Yarumal algunos grupos musicales que se destacaron. Primero, el famosísimo conjunto unión, de los cuales tendremos oportunidad de escuchar esta noche a los tres que sobreviven. También el dueto mayor que ha dado Yarumal, el mejor dueto que ha dado Yarumal en toda su historia, según el conocimiento de personas que pueden acreditar estos datos. También tendremos oportunidad de escucharlos esta noche. Y el señor José Velázquez tuvo oportunidad también de integrar un trío de renombre en Yarumal, el trío Covelgar. Esta noche podremos escuchar a dos de ellos, interpretando algunos temas a dúo. En segunda instancia, vamos a destacar la labor del maestro José Correa Bernal. Él, aunque nacido en Valdivia, se hizo artísticamente acá en Yarumal desde muy niño. Entonces, podremos observarlo a él y saber algo de su vida. Integra actualmente la banda Tricentenario de Medellín y canta todavía en algunas reuniones sociales en la ciudad de Medellín. Es considerado uno de nuestros compositores. Entre sus temas figura el famoso bambuco Yarumaleña. También de estos artistas podremos, amables televidentes, apreciar la labor que vienen realizando en este tiempo, pero ya radicados en la ciudad de Medellín. Sus compañeros han viajado hasta los estudios de Tele Yarumal para realizar este programa. Es mi obligación hacer saber a la amable teleaudiencia que estos artistas, en un gesto de gallardía con su patria chica y sus amigos, aceptaron venir a cantar y a realizar este programa sin cobrar un solo peso. Y que las fallas que en determinado momento puedan ellos tener en la realización de este programa, pues se debe en buena parte a que con sus compañeros que están radicados acá en Yarumal y con quienes cantarán hoy, pues no lo hacen desde hace 30 y 45 años, que es mucho decir. Y que solo han tenido un corto tiempo para ensayar y montar estos temas que hoy nos dejarán escuchar. Sean ustedes bienvenidos a lo nuestro. Iniciamos nuestro programa hoy con el trío instrumental Unión, lo que nos queda del famosísimo conjunto Unión. Están en la primera guitarra el señor José Correa Bernal. En la segunda guitarra el señor José Velásquez Velásquez y en el tiple don Jesús María Fernández Correa. Nos interpretan El Bambuco, El Republicano. ESCAL. ESCAL. Gracias por ver el video. 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 Y pues canta también a dúo con su compañera Rosa María Carmona, una mesosoprano. Finalmente, don Jesús Velázquez Velázquez, ya retirado de la música, trabaja en su taller construyendo excelentes instrumentos de cuerda. El tema que a continuación nos dejarán escuchar está en ritmo de pasillo y lleva el título de Salvatore. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.